hola sí hola buenas que te están haciendo así va porque tengo nombre chicle ahora no voy a ser princesa quien te contaba mentira vos yo misma me lo conté y aquí solo ustedes estaban pues porque que no dijo esta que iba a ayudar la tía la no sé quién la otra la otra bueno ahorita está haciendo la ceja porque como ella se las dejaron igual que mí mire usted quiere saber lo de aquí quiere saber ese chambre que me hicieron a mí usted donde se va a cortar la ceja llevado va a llevar ya siempre porque a mí me molestaban mis cejas miren eran bonitas mis cejas así me daban para ella para que las fajas eran bonitas las cejas el nombre es un bicho de arriba se llama se llama comienza con vez así de ahí ustedes síganos vaya uno de arriba hombre creo que todos lo conocen y la picha me decía nombre yo no sé quién me dijo pero que me dijeron que no me las cortara yo de burra me las quité y me quedaron así como dejando creo que ya me las enfocaron yo este le dije yo mira corta nada pero yo me iba viendo mira aquí está mañana aquí no me lo voy a cortar pero es que miraba a mí me la hizo pero no cuando le dista contándonos así el mismo corte y en la policía y después de me voy viendo que me hicieron corta la suya ajá o sea aquí pero de y medio mira aquí medio necesitan más del caos de alejo porque es que ahí va el corte y yo de boba le digo vaya pues le digo y me la sigue cortando todavía todavía la ceja y en fin que me quedaron así pero tenemos así chiquín pero es que usted es verdad que es una bonita hacer pues mira lo que le pago por malilla y yo que estaba haciendo pochiquín me hizo burla del carro que me acabó toda de cuando yo te dije de cual chiclín cuando íbamos allá y este yo te agarré y yo te dije yo te estoy bromeando vaya no verdad y mique yo no le iba haciendo burla quien dice va bien poquito pues sí ella ha sacado ella sabiendo de sacar unas palabras tan raras que a ver de dónde el día que fuimos a lavar a lavar los carros porque tenemos que lavar los fuimos allá abajo a rotar la basura y yo casi me caía del monstruo porque ni ese íbamos y ella me dice pero te palabra no te estoy bromeando me dice yo me reía de con y la picha yo ya no aguantaba porque ella no es que no me agarré y vos me decías laura me decía hace de brilla yo no te estoy bromeando me decía te acordás yo ya no te aguantaba sinceramente es que no venía nada venía del parandal así veía cuando iba a dar la vuelta te acordás y yo pero no me quería rey y vos me decía pero este por la hora si te por allá yo no te estoy bromeando me decía y vos como que ganas de llorar tenía ya si es que si tenía ganas de llorar porque me dicen así y como fue mira el camarón si me acabo en que de las cobijas y todo eso ah pero y ahí quería llorar no y por qué fue ahí conmigo si quería llorar no es que yo le dije el camarón a donde están y me mandó como siete veces aquí abajo y después él me dice o sea que es chistado porque yo la vez agarré la onda pero pero si me costaba bajar la espalera de su fila porque estoy gorda si me cansaba usted le puede decir algo a ella que sé que está gorda mira dígale algo usted está de esta tampoco no es mentira no si ella está si está delgada pero ella dice que está gorda mira el camarón dice que está gorda y está gorda ella dice que está gorda y está delgada y usted ve que está delgada es que ella quiere estar igual que mí yo quiero estar igual que ella ella va a estar así bien con la dieta que ella va que llevamos ella quiere que le cuente a la noche que hizo está así fuerte ella no se vio en cámara ella andaba con un gran dolor de cabeza que decía que le dolía el estómago ni quiso comer porque estaba preocupada que no le quede el vestido jajaja porque está así como la talla de a la noche ajá así mucho ha dormido así no la ve con grandes hoyos aquí pues hoyos de ojeras hija pero también como a la negra y se le hacen hoyitos aquí pero acá ha jugado y bueno te dejo pues tengo que verlo de arriba solo aguas no te quieren ver vaya a mí me quieren ver más no por eso saludito donde nunca donde nunca te ha puesto uña y te quedas ay y ella se ha puesto pero verdad que no anda tirando peso pero yo veo si vaya bepa y se les ha dejado cortas ajá y mira y ella no y mira lo de los pies la quiere ver mañana que haga ejercicio no voy a hacer bien espérate ahí estaba que ha trabado las uñas mira vuela 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 a m falta y más tarde poner la comida porque ahorita está más temprano chef y usted ya terminó el chef ahorita ya se quemó el pollo no me diga este pollo no está quemado no me diga no me diga mire ese pollo es todo quemado pero no lo va a probar no me ha dado no me ha dado está quemado miren suscriptores un chef que es arti nacional no aprendiz porque usted es un profesional chef y que le quede quemado pero ante todo ahí viene la tic toque con 10 millones hola melissa consta melissa de le saluda a todos sus fans fue melissa tiene 10 millones que van a seguir su cuenta que tiene 10 millones diga después que me vayan a seguir a la puerta de cómo aparece el de fama un minuto melissa 4k bueno ahí podía seguir la tante chica tiene 10 millones y si quiere que haga un tic toque diga y bueno vaya sería famosa por favor pues dice usted que es un chef que es no aprendiz porque usted un chef que usted puede todo todo y que me salga con el pollo quemado para que me salga con el pollo quemado es el colmo en la cámara se ve bien pero en la vida real se ve muy corto pues si chef mire pues un chef cocinero y que salga con el pollo quemado es normal no de un chef no es normal de los aprendizos es normal yo soy aprendizos bueno mejor lo dejo porque lo puedo seguir acabando mejor me voy mire que le dicen cejita o mejor váyase para que no la acabe yo no aquí voy a quedar porque ese pollo no tiene que estar todo quemado mire mire y usted ha quemado la olla mire ve porque le dicen hermanas no ya me voy mire ella ve ella se quemó hola buenos días ya terminaron ustedes si me ayudan no son nada si me ayudan son nada verdad que les ayudaba bastante hola buenos días muchachones hola ya están terminaron ustedes también ustedes como chef verdad aquí queriendo aprender de la niña de la niña Gladys esta señora es la que lleva el toque en la cocina si y verdad que si me ayuda usted no 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 terminaron ahorita entre todos pues si si es que si me ayuda no hombre ni eso estuviera bueno pues los dejo a trabajar a gusto compromiso bueno allá están los gorditos haciendo ejercicio hola Nani ¿qué pasó Laurita? ¿cómo está? aquí tranquilo hola buena muchachita yo sé que me extrañaba hola Armí ¿cómo está? hola Callejita ¿cómo está? ah hola Ivana ¿cómo está hermana? mi gordita mi gordita mi gordita ¿bien? mis terceras ¿qué pasa? no tampoco ¿a dónde? no hermana es que no me ha visto hermano no me ha visto hermana tranquila ese hombre mañana me va a ver ¿y le mandamos unas fotos? no hermana si estamos bien no hermana si estamos bien todos estamos tranqui y aquí está la hermana Tiny ¿cómo estás Tiny? ¿todo bien Tiny? ¿sabes por qué? por lo moreno y por el pelo hermana no hermana no hermana chócala pues 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 te graba más Tiny chócala pero me ha gustado no hermana no hermana no hermana y usted hermana ¿qué pasa hermano? aquí trapeando hermano usted hermana la es mentira no se anda hermana quítese mira, eh mire hermana ni trapear ¿puedes? mire hermana quítale la gallina por favor es que hermana yo ando grabando mire me yo soy trabiendo ¿cuándo la gallina? a eso si va tiene razón pero pero me la puedo quitar porque me da lástima espérenme hermana ya me voy a quitar la china y el hermano pues mira hermano bien hermano positivo hermano si hay futuro pero creo que en callejita no hay futuro porque ni saben de ponerla en el cine así guapo como decía por amar lo que no le gusta ese apodo no mickey me quiera mickey le puedo no mickey lo va a decir no es usted la pepa bien porque el otro me puede salir reclamar allá mejor en él no mejor a él lo va a respetar mucho hola mickey voy a llamar a la adora ahora norma como estaba muchachita para regresar el siguiente vídeo con las trabajadoras bueno pues esperen esperen al otro vídeo pero si está en una relación pero ahorita le cuento ese chiste no